Ya ves, no hay mal que dure cien años, pero yo quiero vivirnos pa' meterte en el olvido Un corazón partido en dos, somos dos náufragos perdidos, nadando en el mismo charco Un corazón sufriendo, cada uno en su esquina, radiando y maldiciendo Es verdad que el amor no es eterno, pero es el principio de la vida Es verdad que el amor te traiciona, pero esa noche, pero esa noche Nos bebimos el vino, las ganas, la vida, la piel y la noche Y después nos supimos frenar, que todo fue perroche Nos bebimos el vino, las ganas, la piel nos partimos de risa Y al final nos dejamos en un bar de orgullo y una brisa Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 vivita mía Cuántos buenos momentos hemos compartido A lo mejor valga la pena seguir llorando juntito Un corazón valiente Que se enfrenta a pelea y se arriesga por lo que siente Es verdad que el amor no es eterno, pero es el principio de la vida Es verdad que el amor te traiciona, pero esa noche Pero esa noche Nos bebimos el vino, las ganas, la vida, la piel y la noche Y después nos supimos frenar Que todo fue perroche Nos bebimos el vino, las ganas, la piel nos partimos de risa Y al final nos dejamos en un bar de orgullo y una brisa Ay, 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 ay Nos bebimos el vino, las ganas, la vida La piel y la noche Y después nos supimos frenar Que todo fue perroche Nos bebimos el vino, las ganas, la piel nos partimos de risa Y al final nos dejamos en un bar de orgullo y una brisa Ay, 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 ay El orgullo y una brisa Ay, 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 ay El orgullo y una brisa Ay, 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 ay Gracias por ver el video.